Muchas gracias sobre todo a la red de ética de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano por la oportunidad, esta gran oportunidad de poder impartir este seminario web y muchas gracias a todos y todas de múltiples países por estarlo siguiendo a través de internet. Como ha comentado Daniela, mis ámbitos de especialización son el periodismo deportivo y la ética y precisamente voy a centrar mi intervención en este seminario a hablar sobre la rendición de cuentas en el ámbito del periodismo deportivo. Las cuestiones que voy a tratar durante este seminario web, en primer lugar voy a ahondar en la misión social del periodismo deportivo. Después de repasar varios puntos clave vinculados a esta misión social, ahondaré en las principales disfunciones éticas que desde el ámbito académico y profesional se han señalado en este ámbito de especialización. A continuación explicaré qué es este concepto de rendición de cuentas o accountability y señalaré la importancia de la rendición de cuentas para desarrollar un periodismo deportivo responsable y de calidad. Entonces procederé también a destacar algunos de los principales instrumentos de accountability en el ámbito del periodismo deportivo para luego presentar un proyecto que hemos desarrollado conjuntamente sobre esta materia con el doctor José Luis Rojas Torrejos, profesor de la Universidad de Sevilla, también en España. En concreto presentaré la plataforma web Accountable Sports Journalism que actualmente recopila 42 instrumentos de rendición de cuentas en este área de especialización y también presentaré un nuevo código ético que recientemente hemos elaborado y que hemos difundido y que se llama Guidelines for Covering Sports Responsibly, unas recomendaciones para una cobertura deportiva responsable. Empezaremos pues con este primer punto ahondando sobre la misión social del periodismo deportivo. Nos situamos claramente en un contexto mediático cambiante caracterizado por múltiples transformaciones a nivel estructural también en un contexto marcado por el descenso de la inversión publicitaria la crisis de credibilidad de los medios de comunicación y en este contexto cambiante y convulso los profesionales de la información, sea cual sea su área deben mantener la ética y la excelencia como objetivos fundamentales en su tarea profesional. Preservar estos estándares éticos debe erigirse como un principio rector sobre todo en este escenario multiplataforma en el cual nos encontramos que está marcado por nuevos retos de primer orden que inciden claramente sobre la calidad informativa. Entre estos aspectos podemos destacar la aceleración constante de los ciclos informativos, la priorización de las métricas y del engagement como condicionante en la elaboración y la difusión de la información y la expansión de múltiples prácticas vinculadas a la tabloidización como por ejemplo el clickbait o las fake news, las noticias falsas. De acuerdo con su papel trascendental en la configuración de la agenda pública y la transmisión de información y valores en las sociedades democráticas, como bien señala el académico norteamericano Clifford Christians, los medios de comunicación deben desempeñar un tratamiento responsable en todas las áreas informativas. Nuestro punto de partida aquí y en este seminario que tratamos es que el campo de la comunicación deportiva no debe ser una excepción a esta responsabilidad. Dada la repercusión social, la gran audiencia de los contenidos deportivos, de los medios deportivos y sobre todo la capacidad formativa de este ámbito de especialización, los profesionales deben trabajar para fomentar una comunicación responsable. Entendemos evidentemente la ética periodística como los principios morales reflejados en las normas, tanto escritas como no escritas, que prescriben cómo los periodistas deben trabajar para evitar causar daño a otros. Este concepto de ética es evidentemente equiparable a la calidad. Como señala el maestro Javier Darío Restrepo, no hay periodismo de calidad si no se sostiene la ética. No se puede dar lo uno sin lo otro. Sin embargo, y pese a esta claridad normativa que hemos señalado, la literatura académica ha resaltado una serie de disfunciones que sistemáticamente han sucedido en el ámbito del periodismo deportivo y que han soslayado al limitado los estándares normativos de la profesión. Estas múltiples prácticas cuestionables incluyen cuestiones como, por ejemplo, la parcialidad y la disolución de fronteras entre géneros periodísticos, entre la información y la opinión, y también entre la información, la opinión, la publicidad y el contenido patrocinado. La omnipresencia del rumor, la tiranía de un reducido abanico de deportes, la tendencia al sensacionalismo y a la espectacularización, a la trivialización de los contenidos, el uso del lenguaje belicista y las narrativas de confrontación, las desigualdades y el uso de estereotipos por motivo de género, y también, entre otras cuestiones, la poca calidad y la variedad de las fuentes informativas empleadas. Estas prácticas cuestionables son algunas de las más relevantes que se ha criticado en el ámbito del periodismo deportivo. La cuestión fundamental es que todas estas distorsiones han devaluado la percepción pública y han devaluado la credibilidad del periodismo deportivo, un área aún caracterizada por la noción de ser un departamento de juguetes, como se señala en el ámbito anglosajón, un toy department, formado por aficionados con máquinas de escribir, lo que se denomina fans with typewriters. A continuación, repasaremos con un poco más de detalle estas principales disfunciones éticas del periodismo deportivo que he enumerado anteriormente. En primer lugar, nos centraremos en la omnipresencia del rumor como elemento noticioso. Los principales códigos deontológicos, como la Declaración de la Conducta de los Periodistas de la Federación Internacional de Periodistas, la CIR, en su artículo 3, o bien el artículo 4 de la Resolución 1003 sobre ética periodística del Consejo de Europa, o el artículo 17 del Código Odontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, la FAPE, explicitan claramente la necesidad de evitar las conjeturas, especulaciones y rumores. Sin embargo, cabe tener en cuenta que la especulación es un componente central en el periodismo deportivo, como bien señalan autores como Raymond Boyle o Javier Gómez Bueno. Fuentes sin atribución, expresiones imprecisas y tiempos verbales condicionales impregnan la cobertura deportiva, restando fiabilidad y rigor a los contenidos. Podemos encontrar algunos ejemplos muy ilustrativos sobre esto en la rumorología y las especulaciones sobre fichajes y traspasos, aunque también se dan en multitud de contextos en el día a día en la práctica periodística en el ámbito deportivo. En ocasiones, los medios contribuyen a propagar rumores, otorgando un excesivo protagonismo a determinadas fuentes. Es muy importante no publicar información no verificada e incluir un amplio abanico de puntos de vista que ayuden a contextualizar la información y que despejen afirmaciones infundadas. En segundo lugar, cabe reflexionar sobre el ámbito de las fuentes informativas y concretamente sobre las fuentes informativas empleadas en esta cobertura deportiva. El carácter esencial de las fuentes y su impacto sobre la credibilidad está ampliamente documentado en los códigos deontológicos. Por ejemplo, el artículo 13 del Código de la FAPE, de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, o el artículo 6 de las Ethics Guidelines de la Associated Press Sports Editors, organización de referencia en el periodismo deportivo en Estados Unidos, así como en los manuales y libros de estilo de medios de referencia a nivel internacional. Sin embargo, cabe destacar que el volumen y la variedad de fuentes en el periodismo deportivo es escaso. Tomando como referencia los datos de la International Press Sports Survey de 2005, llevada a cabo en 10 países y utilizando 37 periódicos de varios contextos mediáticos, el profesor David Rowe de la Western Sydney University resaltó que el uso de múltiples fuentes era infrecuente, ya que un 60% de los artículos que analizó presentaba una o ninguna fuente. En su estudio también de la prensa deportiva española, Javier Gómez Bueno en 2013 recalcó que 26% de los artículos que estudió sobre los periódicos deportivos no presentaba ninguna fuente, mientras que un 65% de las piezas examinadas se apoyaba en una única fuente. Vemos, por tanto, un uso muy limitado de fuentes informativas. Desafortunadamente, el uso de fuentes anónimas tampoco es infrecuente, como se demuestra en un análisis de Tony Biasotti en Columbia Journalism Review, publicación de referencia en Estados Unidos, sobre las exclusivas en los traspasos de la NBA, la National Basketball Association. A lo expuesto, cabe añadir que el rango de interlocutores está dominado casi en exclusiva por las fuentes deportivas, los atletas, jugadores, entregadores, representantes de clubes, federaciones, comités. Esto que, en primer lugar, no parecería problemático, sí que lo es desde el punto de vista que esta insularidad, estar cerrado únicamente a las fuentes deportivas, limita la posibilidad de enriquecer los temas con otras fuentes relevantes, como, por ejemplo, académicos, medios de referencia en otros contextos a nivel nacional e internacional, organizaciones de la sociedad civil, otras instituciones, que también podrían ayudar a construir una cobertura más sofisticada y más rica de la actualidad deportiva. En tercera instancia, debemos reflexionar sobre la baja diversidad de la agenda deportiva. Indudablemente, el fútbol monopoliza la agenda en muchos contextos mediáticos. Este sesgo temático, que conlleva la minimización y la invisibilización de muchos otros deportes, se ha denominado futbolización o tiranía del fútbol. También se ha nombrado este fenómeno, fútbol por exceso. Por ejemplo, en España, el fútbol suele ocupar alrededor de un 70% del volumen diario de los espacios informativos dedicados al deporte, tal como se apunta en una investigación llevada a cabo por Juan Luis Manfredi Sánchez, José Luis Rojas y José María Herrán de la Casa, publicada en la revista El Profesional de la Información, en mayo de 2015. En otros contextos, como en Estados Unidos, la preponderancia mediática de tres deportes clave, como son el fútbol americano, béisbol y balancesto, también es innegable. Es cierto que algunos contextos, como los Juegos Olímpicos, son una oportunidad, representan una oportunidad de primer orden para proporcionar un menú deportivo más amplio, pero también en su cobertura se aprecian grandes disparidades. Frente a la preponderancia, a la prominencia de deportes como el atletismo o la natación, otras muchas modalidades no llegan ni siquiera al 1% de la cobertura deportiva. El problema aquí es la difusión, porque estas modalidades están limitadas en su reconocimiento público. Es indudable que los medios, evidentemente, priorizan los intereses de la audiencia y de los anunciantes. No obstante, debido a la responsabilidad social y al poder comunicativo que detentan, los medios deben ir más allá, deben hacer un esfuerzo de ir más allá de los deportes estrella para dar a conocer otras disciplinas minoritarias. La diversificación puede contribuir a cultivar la cultura deportiva de los ciudadanos. También puede aportar originalidad al tratamiento, desmarcándose de la uniformidad que muchas veces caracteriza a los temas deportivos, como destacan investigadores como, por ejemplo, Peter English. En clara relación con el punto anterior, el periodismo deportivo debe dar sentido, debería dar sentido al marco amplio, al larger framework en que se desarrolla la competición. Es decir, todas aquellas cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, relacionadas con la actividad deportiva. Sin embargo, el periodismo deportivo no se caracteriza, en gran mesura, por examinar críticamente estas cuestiones contextuales vinculadas al mundo del deporte. En otras palabras, parece que hay una preocupación limitada por aquellos temas que van más allá del terreno de juego, de la acción y de la sensación, digamos, de la pura actividad deportiva. Esta idea se vincula con la escasa vocación de servicio público e investigador del periodismo deportivo y que señalan autores de referencia como Harding, Song y Whiteside, en su artículo Sports Coverage, The Department of Public Service Journalism, publicado en International Journal of Sport Communication. Por motivos económicos y de personal, entre ellos cabe tener en cuenta que no todos los medios tienen los mismos recursos económicos y hacer buen periodismo también cuesta mucho tiempo y dinero, pero también por el miedo a perder el acceso a las fuentes y a las organizaciones, parece que hay una parálisis en la investigación sobre los hechos que suceden en el deporte, como señala el académico francés Jean-François Diana. Cabe mencionar excepciones notables, evidentemente, en esta tendencia, como la investigación sobre el Mundial de Fútbol de 2022 de Qatar, liderada por The Sunday Times, o la investigación sobre Lance Armstrong, desarrollada por David Walsh, también del mismo medio británico de referencia, The Sunday Times y el blog norteamericano N.Y. Velocity. La revelación sobre los casos de corrupción de la FIFA, una historia investigada durante muchos años por Andrew Jennings, es otra excepción reseñable a esta tendencia. Pese a todo, cabe reconocer que el enfoque investigador del periodismo deportivo, por los múltiples condicionantes mencionados, sigue siendo mucho menor que en el resto de áreas informativas. En quinto lugar, nos centramos en el fenómeno del bufandismo. La separación entre la información y la opinión está claramente explicitada en los códigos deontológicos nacionales y transnacionales. Sin embargo, la falta de delimitación de fronteras entre géneros es muy común en el periodismo deportivo. En una investigación sobre los valores éticos de los profesionales españoles, dirigida por Salvador Sius, se recalcó que entre los periodistas deportivos hay claramente una tendencia a ser menos estrictos en la separación entre géneros, entre información y opinión. El lenguaje deportivo está impregnado por múltiples expresiones y fórmulas que indican una mezcla entre géneros. En primer lugar, cabe resaltar, remarcar la presencia de piezas en las piezas informativas de elementos que conforman aquello que se denomina periodismo de bufanda o periodismo de camiseta. Estos elementos incluyen, como por ejemplo, adjetivos y adverbios evaluativos utilizados por los periodistas para juzgar positivamente o negativamente, expresiones que muestran que un periodista toma partido a favor de un equipo o de un jugador, por ejemplo, a través de excesivas alabanzas o críticas, acusaciones, bromas, dramatismo, ironía, humor negro y también otros mecanismos como las preguntas retóricas, la ironía, la antítesis, comparaciones exageradas o bien metáforas. En segundo lugar, el periodista se incluye frecuentemente como participante de la acción a través del uso de pronombres personales. Si bien la primera persona debería ser utilizada de forma muy excepcional, en el periodismo deportivo es uno de los mecanismos más recurrentes. Pese a que teosmo debemos reconocer que la neutralidad absoluta es inalcanzable, sería al menos esperable que los comunicadores deportivos llevasen a cabo su tarea con distancia crítica, sinceridad e imparcialidad. Evitar la mezcla derivada entre géneros y velar por mantener la distancia crítica, el concepto de distancia crítica es fundamental, es esencial para retener la credibilidad, un elemento clave en la práctica profesional. Pasamos ahora a comentar sobre el impacto del sensacionalismo. Recomendaciones clave como la resolución 1003 del Consejo de Europa en su artículo 30 enfatizan que los periodistas deben evitar confundir lo espectacular con lo relevante. No obstante, el periodismo deportivo ha sido tradicionalmente un campo donde la información se ha supeditado al entretenimiento y, evidentemente, también a la inclusión de un sistema de valores de la prensa rosa, de la prensa del corazón y de las telenovelas, como bien señala el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miquel de Moragas. Esta contaminación claramente ha llevado a la banalización y reblandecimiento de muchos de los contenidos importante a una información periodística deficiente, tal como señala el profesor José Luis Rojas Torrijos. En el ecosistema comunicativo actual debemos reconocer que se produce cada vez más un incremento de las noticias vinculadas al entretenimiento, los famosos y el chismorreo. El fenómeno de la tabloidización, concepto señalado por el británico Martin Convoy, se ha expandido a toda la cultura periodística y en todas las plataformas, incluyendo también la prensa de calidad y sus modos de producción, su agenda informativa y sus valores. La cobertura del deporte no es una excepción a esta tendencia general de la tabloidización y el sensacionalismo. Algunos ejemplos de entretenimiento deportivo son las informaciones sobre anécdotas o aspectos banales vinculados con los deportistas o las noticias focalizadas en la polémica, la confrontación y el morbo, injustificables muchas, muchas veces desde un punto de vista informativo. Es un grave problema cuando todos estos elementos acaban teniendo más peso que los resultados y los logros deportivos que merecerían una mayor valoración. Cuando se dedica mucho más tiempo por ejemplo a discutir sobre las uñas pintadas de Cristiano Ronaldo y su impacto en las redes y no a tratar sobre determinados deportes o por ejemplo a dedicar más espacio al deporte femenino. Precisamente pasamos ahora a comentar sobre esta perspectiva de género. Un tratamiento responsable desde el punto de vista de género es fundamental sea cual sea el ámbito informativo en el cual nos encontremos. Las principales recomendaciones éticas como el artículo 9 de la UNESCO, el artículo 7 de la Federación Internacional de Periodistas, el artículo 33 del Consejo de Europa entre otras son inequívocas sobre la necesidad de evitar la discriminación entre otras razones por el género. Pese a esta claridad normativa el periodismo deportivo es un territorio predominantemente masculino donde las desigualdades de género se han legitimado y no solo eso sino que también se han acentuado. Vamos a analizar este periodo, este fenómeno desde dos perspectivas. Cuantitativamente las mujeres han recibido una menor cobertura, han sido infrarrepresentadas en la cobertura deportiva generando problemáticamente una falsa impresión que las deportistas no existen o bien tienen poco valor en comparación con los hombres. Incluso las mujeres invitadas, concepto señalado por Clara Sainte-Baranda, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, es decir, aquellas parejas de deportistas reconocidos, tienen desgraciadamente mucho más protagonismo que las propias deportistas. Un ejemplo de esta asimetría y esta falta de cobertura del deporte femenino entre géneros lo encontramos en muchos contextos periodísticos, también en la prensa británica, por ejemplo, en su investigación de los periódicos de calidad y tabloides durante 24 meses, Amy Godoy-Preslan en 2008 y 2009 resaltó que las mujeres solo recibieron el 3,6% de la cobertura. En muchos casos este porcentaje es mucho menor puesto que no se encuentra información sobre la práctica de la mujer deportista en un modo diario en cualquier formato, en televisión, prensa, radio, televisión o internet. A nivel cualitativo también es problemático destacar que las deportistas son representadas frecuentemente mediante estereotipos. En primer lugar, cabe destacar la sexualización y el énfasis en los atributos físicos de las deportistas. Por ejemplo, en Río 2016 en los Juegos Olímpicos el Observatorio de Género en esta edición de los Juegos Olímpicos que se puede encontrar en el web juegosolímpicos y género.com denunció una multitud de tratamientos sexistas antes y durante la cobertura del evento. Valgan, por ejemplo, expresiones como la sexy esgrimista mexicana que tiene una figura escultural, las bellezas de Río 2016 o las muñecas suecas. En segundo lugar, los medios han persistido en el uso de expresiones para caracterizar a las mujeres deportistas como seres emocionales, débiles y dependientes que fracasan en las competiciones debido al estrés, a los nervios o a la ansiedad. Esto contrasta con la posición y la representación que se da del hombre deportista como un héroe capaz, tenaz y de superar cualquier dificultad en la práctica deportiva. En tercer lugar, los medios han fijado su atención en aspectos extradeportivos en relación a las mujeres, tales como sus relaciones sentimentales y su maternidad, en lugar de centrar la información en sus logros, en su trayectoria, en su compromiso profesional. En cuarta instancia, la infantilización de las deportistas se ha reflejado en los medios a través del uso de calificativos como chicas, niñas o mujercitas. Además, la infantilización de la mujer se representa con el uso de expresiones que implican que las deportistas llevan a cabo sus vidas de acuerdo con los deseos de sus esposos o entrenadores, sin los cuales no conseguirían el éxito. Otro dilema fundamental en el periodismo deportivo es el abuso de las narrativas de confrontación. Vales investigaciones a nivel internacional han resaltado que el periodismo deportivo ha contribuido a incitar la violencia mediante el uso de ciertas imágenes, palabras o expresiones como por ejemplo bombardear, munición, asesino, apalear, duelo o muerte, venganza o aniquilar, entre muchas otras. Este tipo de lenguaje es francamente poco equilibrado y exalta de este modo los valores más destructivos de la práctica deportiva. Cabe reconocer y es cierto y cabe reflexionar que muchas veces los periodistas también emplean esta jerga para describir la acción en el terreno de juego, para incluir originalidad, un juicio interpretativo, para proporcionar un lenguaje más dramático y emocionante y para hacer en algunas ocasiones también más comprensible el desarrollo de los eventos deportivos a sus lectores espectadores. Sin embargo, no podemos olvidar que este énfasis en el imaginario militar este abuso de este tipo de palabras, este tipo de abuso que aún en clave metafórica conlleva el riesgo de asociar de forma positiva el deporte con la guerra, de fomentar antagonismos en lugar de promover los valores de la paz y del entendimiento. Se debe tener presente que las recomendaciones fundamentales del periodismo, como el artículo 35 de la resolución 1003 del Consejo de Europa, explicitan que el lenguaje que fomente la violencia, la agresividad, el odio y la confrontación debería ser evitado. Los profesionales no deberían caer en el riesgo de caer en un exceso de fomentar la confrontación a través de la narrativa deportiva y con las imágenes y construcciones que se escogen a través de los medios para presentar los contenidos vinculados al mundo del deporte. Si bien las carencias expuestas anteriormente no se pueden generalizar evidentemente a todos los profesionales, a todos los periodistas, a todos los contextos y culturas, sí que cabe reconocer que se trata de problemas muy arraigados en el ámbito del periodismo deportivo, documentados extensamente y criticados también ampliamente por gran parte o una gran parte de los usuarios de los medios de comunicación. Para solucionar estas carencias y evitar el empobrecimiento de la calidad informativa, los profesionales del periodismo deportivo deben tomar conciencia de la necesidad de rendir cuentas. El concepto de rendición de cuentas, pueden verlo aquí, hace referencia al compromiso de los medios de responder por su práctica profesional ante la sociedad. De acuerdo con Dennis McQuay, la rendición de cuentas se produce cuando los profesionales toman responsabilidad por la calidad y las consecuencias de sus publicaciones, se orientan hacia las audiencias y sobre todo responden a sus expectativas y a las de la sociedad en general. El periodismo deportivo también debe resolver estas expectativas y promover un beneficio social. Los instrumentos de rendición de cuentas, entre los cuales podemos contar con códigos éticos, libros de estilo, otros tipos de recomendaciones, pueden jugar un papel valioso para ayudar a los profesionales a superar estas disfunciones que hemos comentado. Así lo resaltamos con José Luis Rojas en nuestro artículo Mapeo de los instrumentos de rendición de cuentas en el periodismo deportivo, publicado este mismo año en la revista académica El Profesional de la Información. Pueden acceder a través de internet, a través del sitio web de la revista, a este artículo en línea donde hacemos un repaso de los principales instrumentos de rendición de cuentas en el ámbito deportivo. A partir de las conclusiones obtenidas en dicha investigación, en abril de 2017 promovimos trasladar esto de un terreno académico a un terreno profesional, fomentando la transferencia de conocimiento. Y en este abril de 2017, conjuntamente con el profesor Rojas, lanzamos la plataforma Accountable Sports Journalism que pueden consultar a través de internet accediendo en el sitio web http accountablesportjournalism.org. Este espacio tiene como principal objetivo recopilar los instrumentos de rendición de cuentas más relevantes para su aplicación en el ejercicio de un periodismo deportivo más responsable y de mayor calidad. Este sitio web pretende dar a conocer y poner a la disposición de periodistas, académicos, estudiantes, también a los ciudadanos, a los consumidores de la información, todos los recursos que puedan contribuir a una mejor práctica, a una enseñanza de la profesión y a una reflexión sobre los contenidos y las buenas prácticas que se deberían llevar a cabo en este ámbito de especialización. Por el momento, el proyecto ha recopilado y ya consta en la web 42 instrumentos de rendición de cuentas para el periodismo deportivo a nivel internacional. Estos instrumentos están impulsados tanto por empresas periodísticas como por organizaciones de diversa índole como comentaré a continuación. A través del sitio web los ciudadanos, los usuarios pueden tener acceso a códigos deontológicos de la profesión, libros de estilo, directrices de medios periodísticos de referencia, defensor de la audiencia, recomendaciones realizadas por agencias de noticias y medios de información general sobre temática deportiva, textos confeccionados por organismos deportivos internacionales, así como chats online y blogs académicos. Los recursos más cuantiosos proceden de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, así como de Europa, Reino Unido, España, Francia, Alemania, Italia o Portugal, aunque recientemente y lo más interesante es que hemos ido incorporando instrumentos de otros países y otras culturas periodísticas bien distintas como Serbia, República Checa, Puerto Rico, Argentina o Brasil. Pueden consultar todos estos instrumentos en el sitio web que se acompaña en este enlace y a modo de ejemplo les podemos indicar que a través de la plataforma se da acceso a múltiples contenidos como por ejemplo libros de estilo y guías de medios de referencia en el ámbito deportivo como ESPN o Bleacher Report con su Stylebook. También otras recomendaciones sobre información deportiva se incluyen sobre publicadas por agencias y medios generalistas como The New York Times que en su libro de estilo incluye varios puntos clave dirigidos a los periodistas deportivos también podemos ver por ejemplo las guías publicadas por una de las agencias de noticias internacionales de referencia como es Reuters con su Sports Style Guide también se encuentran en el sitio web múltiples recomendaciones de medios como Radio Televisión Española o Canal Sur en Andalucía también en España y de otros países. Se da acceso también y es muy importante a los principales códigos éticos especializados en el periodismo deportivo como las Ethical Guidelines promovidas por la Associated Press Sports Editors la APSE que he mencionado anteriormente y también evidentemente al código de conducta profesional de la International Press Sports Association la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos también se incluyen recomendaciones promovidas por asociaciones de periodistas alemanes la Football Writers Association of America y asociaciones en múltiples países como los mencionados anteriormente desde República Checa hasta múltiples países en el ámbito latinoamericano como Puerto Rico Brasil o Argentina entre muchos otros cabe tener en cuenta que todos estos instrumentos estos libros de estilo y los códigos éticos son instrumentos de gran valor porque pueden ayudar a los profesionales a orientarse a cumplir con su responsabilidad social de informar con rigor y corrección y ser una pauta útil para también mejorar los canales de comunicación con la audiencia la plataforma también da acceso a páginas de defensores del lector en línea como el de la ESPN Jim Brady y por supuesto también se incluyen otros códigos de ontológicos generales de referencia a nivel internacional como el de la UNESCO además también se da acceso al sitio web Accountable Journalism creado por el Donald B. Reynolds del Journalism Institute de la Universidad de Missouri en Estados Unidos que es un recurso de gran valor que consta con más de 400 códigos de ontológicos generales y especializados y permite establecer una búsqueda temática para resolver cualquier cuestión que el periodista tenga sobre una de las determinadas áreas que hemos tratado anteriormente y sobre otras cuestiones que incluyen los códigos de ontológicos y libros de estilo también hay espacio para recomendaciones generales para periodistas deportivos promovidos por organizaciones como el Consejo de Europa con su Code of Sports Ethics Beyond the Rules of the Game y además también se adjuntan guías específicas creadas por instituciones como el Comité Paralímpico Internacional la British Paralímpic Association o Special Olympics para orientar a los periodistas para desarrollar un tratamiento adecuado de áreas como por ejemplo el deporte adaptado esto es muy importante para fomentar una comunicación deportiva más plural más diversa y sobre todo hacerlo de forma respetuosa también se promueve en nuestro observatorio el acceso a publicaciones especializadas en crítica de medios como ética segura y a blogs promovidos por académicos y ciudadanos como el del Center for Journalism Ethics de la Universidad de Wisconsin como hemos comentado anteriormente actualmente contamos con 42 instrumentos subidos a la plataforma sin embargo desde aquí hago un llamamiento porque evidentemente Accountables for Journalism es un espacio dinámico flexible y sobre todo abierto a la colaboración de todos si conocen otros instrumentos de rendición de cuentas en el campo de la información deportiva códigos éticos libros de estilo no duden en contactarnos con el fin de incluirlos y así ir ampliando y actualizando la herramienta de este modo conseguiremos mantenerla vigente y útil para todos los profesionales de múltiples países es interesante que con nuestro objetivo de este proyecto es ir mucho más allá y promover una transferencia de conocimiento más allá de la academia y también ser útil para los periodistas un elemento clave de esta transferencia de conocimiento ha sido la creación de un nuevo código para promover una cobertura deportiva responsable que hemos titulado Guidelines for Covering Sports Responsibly este código se presenta como un decálogo que da respuesta a cuestiones éticas a las cuestiones éticas más frecuentes que abordan los códigos y documentos incorporados a la plataforma además de responder también a los dilemas cruciales a los cuales el periodismo deportivo se enfrenta hoy en día a este código también se irá actualizando progresivamente para dar respuesta a nuevos retos que emerjan y el objetivo sobre todo es orientar a los profesionales en la dirección correcta para mejorar el lenguaje y los estándares éticos en el desarrollo de su práctica profesional a continuación y de forma muy breve señalaré cada uno de los puntos que integran este decálogo el primer punto hace referencia a la función pública y el derecho a la información los profesionales deportivos los profesionalistas deportivos deben informar sobre todas las áreas del deporte como parte esencial de su función de servicio público los profesionales no deben concentrarse únicamente en las disciplinas deportivas más populares y con mayor audiencia sino que también deben informar sobre deportes minoritarios que generan noticias y tienen un número elevado de practicantes esta visión más amplia puede ayudar a ampliar la cobertura y a expandir la cultura deportiva de los ciudadanos además debemos señalar que los profesionales no deben andar en la vida privada de los deportistas siempre y cuanto esta información no sea relevante para entender el rendimiento de los atletas un énfasis excesivo en informaciones triviales vinculadas a la vida privada de los deportistas puede llevar a un deterioro de la calidad y de la credibilidad de los profesionales en esta área en segundo lugar el segundo punto a tratar son los conflictos de interés el periodista deportivo debe evitar participar en actividades fuera de su tarea profesional o trabajar en empleos que puedan generar un conflicto de interés esto incluye trabajar en el campo de las relaciones públicas o como asesores de un deportista club o federación o escribir para un medio o publicación de un club o competición comportarse de forma profesional significa mantenerse fiel al medio de comunicación para el cual uno trabaja el tercer punto hace referencia a la hospitalidad de las fuentes y la independencia los periodistas deben rechazar invitaciones y regalos de equipos agentes u otros actores del mundo del deporte que puedan condicionar su práctica profesional como testigos independientes e imparciales no deben utilizar su posición como periodistas para obtener entradas gratuitas para cualquier evento deportivo más allá de aquellos pases o entradas necesarias para desarrollar su tarea informativa el cuarto punto versa sobre la obtención de la información y la imparcialidad los periodistas deportivos deben evitar desarrollar una relación demasiado próxima con las fuentes deportivas siempre deben mantener una distancia crítica buscando y ampliando un amplio abanico de fuentes representativas que arrojen informaciones y argumentos sobre cualquier cuestión se deben evitar malas prácticas como el periodismo de bufanda que hemos comentado o aquellos comportamientos nacionalistas o chauvinistas los profesionales deben ser imparciales no actuar como fans o seguidores en quinto lugar los periodistas deportivos deben comprometerse a transmitir una información verdadera los profesionales deben establecer una clara distinción entre hechos y opiniones así como entre noticias y publicidad o contenido patrocinado reforzar los métodos de verificación es esencial para luchar contra las noticias falsas las fake news y la preponderancia del rumor y la especulación del contenido deportivo también se debe evitar el sensacionalismo y la trivialización sobre la calidad periodística y el uso del lenguaje evidentemente los periodistas deben comprometerse a la calidad informativa y adherirse a un uso correcto del lenguaje como herramienta básica de trabajo deben adquirir un vocabulario amplio y desarrollar la habilidad para emplear palabras y expresiones adecuadas para referirse a cualquier deportista esto es un activo fundamental para mejorar la calidad de los contenidos en este ámbito de especialización en séptimo lugar los periodistas deportivos deben contribuir a través de su cobertura a la promoción de valores positivos como el juego limpio la no discriminación y la paz y el entendimiento internacional transmitir estos valores positivos a los ciudadanos especialmente a los niños y jóvenes es una tarea de primer orden que se debe llevar a cabo en octavo lugar los periodistas deportivos deben evitar emplear el lenguaje delicista así como difundir expresiones e imágenes que enfaticen o legitimen cualquier forma de violencia hacia individuos o grupos de personas dentro o fuera de los terrenos de juego el deporte no es un sustituto de la guerra y por tanto los periodistas deben minimizar las narrativas de confrontación y el imaginario belicista para contrarrestar desde una perspectiva de género la infrarepresentación de las mujeres deportistas en los medios de comunicación los periodistas deportivos deben trabajar con dedicación para promover la igualdad en la cobertura dedicando más espacio a las cualidades y logros de las atletas también deben incorporar a más mujeres como fuentes expertas en la agenda informativa se deben evitar comentarios y estereotipos de género como los que hemos comentado anteriormente empezando por la sexualización y énfasis en los atributos físicos y acabando en aspectos y el énfasis en aspectos extradeportivos en último lugar es importante informar del deporte más allá del deporte los periodistas deportivos deben ir más allá de la acción dramática en el terreno de juego y dar cuenta de los contextos relevantes del deporte se debe explicar el deporte de forma exhaustiva y crítica teniendo en cuenta su dimensión social financiera cultural y política este evidentemente no es un decálogo cerrado y por tanto los periodistas deben adherirse y ahondar también en otras recomendaciones otros códigos y también a digamos a las recomendaciones de su propio medio y atender también a su propia conciencia como profesionales pueden consultar a raíz de todo lo que hemos estado comentando más información y las novedades del proyecto en el sitio web recuerdo accountablesportjournalism.org quiero agradecerles nuevamente su atención y a partir de este momento me tengo a su disposición para tratar de resolver cualquier cuestión sobre el tema abordado en este seminario muchas gracias bueno Javier tenemos varias preguntas una de las dudas es si la plataforma estará disponible algún día en español o solamente va a tener contenido en inglés sí evidentemente el primer paso que fuimos para darle una difusión internacional y puesto que muchos de los instrumentos en un primer lugar en una primera recopilación venían del ámbito anglosajón fue promoverlo en lengua inglesa cosa que nos ha permitido también presentar esta plataforma en determinados múltiples foros por ejemplo en Estados Unidos en el Congreso de la International Association for Communication and Sport en Arizona también lo hemos presentado en Londres en el último congreso de ética de la comunicación en Hamburgo pero evidentemente esto es solo el primer paso el siguiente paso evidentemente será también ampliarlo a otras lenguas y por supuesto evidentemente el español será la siguiente dirección a seguir puesto que los dos responsables de este proyecto yo mismo y el profesor José Luis Rojas digamos venimos del ámbito español pero sobre todo porque gran parte de las iniciativas de rendición de cuentas se han desarrollado y se han potenciado desde múltiples países latinoamericanos ¿vale? por tanto es fundamental y será fundamental darle visibilidad y darle cabida y digamos dar una siguiente versión en castellano nos preguntan que en sí cuál es la importancia de esa rendición de cuentas para desarrollar un periodismo deportivo responsable y de calidad evidentemente el periodista deportivo como todos los otros profesionales de la información debe de rendir cuentas a múltiples a múltiples actores ¿no? podría ser pues tengo que rendir cuentas a mi jefe a mi responsable tengo que rendir cuentas a mi medio pero por encima de todo la rendición de cuentas se debe orientar al ciudadano se debe orientar a promover una información deportiva que transmita mucho más allá de lo puramente sensacional una información deportiva que promueva valores positivos una comunicación deportiva que dé cuenta de la multitud de disciplinas deportivas que se llevan a cabo y por eso es preciso tener en mente siempre tener en mente esta responsabilidad social siempre se ha criticado al periodista deportivo por no tener en mente esto también se debe tener muy en cuenta que no todos los periodistas deportivos son iguales evidentemente no estoy en absoluto a favor de criticar sistemáticamente al ámbito del periodismo deportivo ni mucho menos porque cada medio tiene una manera de hacer cada periodista tiene una manera de hacer pero lo que es importante es siempre orientarse a esta responsabilidad para el público nos preguntan que qué opinas de la distorsión del lenguaje de la prensa deportiva muchas veces publican titulares con términos que no existen evidentemente y desafortunadamente lo podemos ver en los titulares de la prensa escrita en muchas ocasiones pues se inventan los periódicos titulares sobre rumores de fichajes que no han sucedido o bien se sacan de contexto ciertas expresiones o ciertas citas para buscar el morbo o la confrontación y evidentemente todo esto se ha acelerado y se ha acrecentado a través de las noticias en internet ¿por qué? pues porque evidentemente los medios de comunicación buscan la audiencia buscan el click y desafortunadamente esto tiene un impacto crucial sobre la calidad informativa en el periodismo deportivo desgraciadamente vemos desafortunadamente cada día muchos ejemplos de titulares inventados exagerados y ciertamente no es el único ámbito porque podemos ver por ejemplo en muchas coberturas también la política se presta mucho a esta polarización pero digamos que tendría que haber un freno y volver más allá y volver a la información a expresar lo que sucede y a dejar muchas veces de lado la opinión una opinión que muchas veces ha contaminado a las noticias y digamos que se ha prestado a todo este fenómeno y que se ha juntado también con la tabloidización y que se ha sumado también a otros fenómenos que hemos comentado como el comor o la especulación ¿Por qué crees que el periodismo deportivo ha perdido calidad y que algunos lo han llegado a comparar con el periodismo rosa o de farándula? Como he comentado anteriormente no soy partidario tampoco de situar a todo el periodismo deportivo en un mismo saco en un mismo en los mismos parámetros porque por ejemplo hay medios deportivos que están haciendo un trabajo excepcional por ejemplo uno de los referentes es el Equipe en Francia o muchas otras publicaciones en países como en España la revista Panenka publicaciones también en el Reino Unido como The Blizzard o por ejemplo 442 también en otros países lo importante pero es que aparte de estas publicaciones de referencia sí que es cierto que muchas veces el periodismo deportivo de masas es decir las webs o los periódicos que más se venden sí que han caído en una falta de ética y digamos que por qué se ha perdido esta calidad o esta noción de calidad en primer lugar pues todos los fenómenos que he comentado al principio de la presentación nunca se pueden olvidar nunca se puede criticar que el periodismo deportivo es de una determinada manera sin entender que los medios están sufriendo mucho la inversión publicitaria ha caído hay múltiples presiones se reciben múltiples presiones de anunciantes de clubes también el periódico necesita publicar ciertas informaciones para subsistir pero todo esto no resta en absoluto el hecho que el periodista debe comportarse de una forma responsable y orientarse a la calidad todos estos fenómenos desgraciadamente suceden e impactan sobre la calidad en el periodismo deportivo pero mantener una visión ética siempre tendría que ser un pilar fundamental en toda tarea profesional en cualquier periodista deportivo un bloguero de la red ética llamado Nicolás Samper publicó esta misma semana un artículo donde afirmaba que admitir ser hincha de un equipo es un acto de honestidad en un periodista deportivo con su audiencia ¿qué opina de esa afirmación? Evidentemente esta afirmación y el artículo pues digamos también tiene su punto de lógica en cierta medida porque evidentemente tendríamos que pensar uno de los elementos clave de este concepto de rendición de cuentas es la transparencia ¿no? el periodista deportivo como cualquier periodista se podría pensar ¿de acuerdo? un elemento de transparencia una práctica buena de transparencia es revelar cuál es mi orientación cuál es mi equipo cuál es mi filiación cuáles son mis preferencias ¿de acuerdo? evidentemente no se puede disociar todos somos personas cada periodista deportivo pues también tiene su background su pasado es seguidor de un equipo se ha creado una determinada cultura evidentemente también trabaja y sigue a un equipo deportivo y esto también crea un vínculo evidentemente no podemos ser ingenuos y pensar que esto no tiene ningún tipo de influencia yo creo que lo peligroso es realmente cuando se sube el volumen y cuando digamos el periodista pierde la distancia crítica tú puedes informar sobre tu equipo o el equipo al cual sigues teniendo una cierta predilección pero digamos siempre manteniendo la distancia crítica poniendo la crítica cuando se debe explicar alguna cosa que no se ha hecho bien no cediendo a los intereses del club porque tú estás pagado por un medio de comunicación y no por un club porque si no no sería periodismo sería comunicación corporativa y por tanto pese a que pueda haber una orientación evidentemente cada periodista tiene su background siempre tiene que mantener una distancia crítica para mantener la imparcialidad nos pregunta Lupis Ojeda a través de vía twitter ¿cuál es tu opinión sobre la participación de las mujeres en el periodismo deportivo y cuáles son los retos más importantes que considera pueden tener ellas? la mujer en el periodismo deportivo la verdad es que hemos señalado a través de la presentación he señalado principalmente los principales problemas a nivel de contenido pero hay un problema mucho más grave que esto muchas de estas dinámicas esta infrarrepresentación de la mujer o esta comunicación estereotipada en base a múltiples estereotipos y clichés como la sexualización y énfasis en atributos físicos entre otros se produce porque las mujeres no se les da el derecho de acceder a las reacciones hay muchas mujeres trabajando en las facultades de comunicación pero cuando es el momento de dar el salto profesional y sobre todo acceder a cargos de decisión es decir aquellas personas que pueden establecer una estrategia una visión organizativa de cómo tendría que ser una redacción deportiva qué temas se tendría que tratar cuáles son las prioridades ahí desgraciadamente muchos medios cortan el acceso mientras no haya un acceso de las mujeres a las reacciones y a los cargos de decisión no se podrá avanzar pese a que es muy interesante y me alegra mucho que entre mis alumnas tanto en el alumnas y alumnos tanto en el en el grado como en el máster de periodismo deportivo cada vez más hay una conciencia crítica para intentar resolver todas estas carencias que he comentado y también una disposición a intentar avanzar para acceder a las reacciones y desarrollar un buen trabajo si se accede se podrán solucionar muchos de los problemas mencionados en esta presentación hay dos preguntas que están muy relacionadas voy a leerles las dos cómo se puede ampliar la cobertura de varios deportes cuando sólo el medio asigna a un reportero para la fuente deportiva y la otra es se habla de la tiranía del fútbol pero cómo abordar esta problemática cuando muchas veces la priorización del fútbol se debe a que es lo que vende por tanto el diario prefiere aquello que lo ayude a sobrevivir evidentemente las dos cuestiones versan sobre una cuestión fundamental que es la diversidad la diversidad tendría que ser un eje rector de todo periodista de todo periodista deportivo no podemos ser ingenuos y tampoco pensar que los medios de comunicación pueden subsistir sin fútbol el fútbol en nuestro caso en nuestro contexto y en múltiples contextos alrededor del mundo es un deporte fundamental no sólo atrae audiencias sino que atrae múltiples anunciantes ingresos económicos y esto es fundamental para la sostenibilidad económica de un medio de comunicación ahora bien esto nos significa y además el fútbol también evidentemente es digamos un elemento fundamental en la cultura social de muchos países sin embargo estos condicionantes no deben significar o no deben ser un freno para intentar explorar otros áreas otros deportes que quizás se considere menos mayoritarios pero que sí que tienen seguidores y sí que pueden resultar interesantes para la audiencia no se puede caer en el error de repetir sistemáticamente el hecho que no doy capacidad o no doy cabida a otros deportes porque no van a vender porque no van a competir con el fútbol pero si un medio de comunicación poco a poco da a conocer otras disciplinas por ejemplo no solamente durante los Juegos Olímpicos sino que aprovecha por ejemplo los cuatro años que hay de edición de Juegos Olímpicos a Juegos Olímpicos puede tratar la participación de muchos atletas cómo se preparan cuáles son sus disciplinas sus retos dar a conocer todas estas modalidades si poco a poco se van dando pinceladas y poco a poco vamos redactando artículos sobre estas temáticas ahondando a través de reportajes de perfiles poco a poco la audiencia también puede sentirse atraída por esos deportes y puede sentirse llamada también a consumirlos por tanto los medios de comunicación saben que el fútbol vende pero también en su misión social como medios de comunicación deben intentar dar un paso más allá y fomentar en la medida de lo posible la diversidad porque esto en última instancia no solo redundaría en una mejor calidad periodística sino también en una mayor cultura y una mayor diversidad entre los ciudadanos bueno acá tenemos otra pregunta nos dicen ¿qué se recomienda cuando se escribe sobre deportes para personas con discapacidad? generalmente explico el tipo de discapacidad que tienen los deportistas pero suelo dudar en si en el título debo mencionar o no que son periodistas con discapacidad para mí todos son deportistas claro evidentemente uno de los grandes problemas al tratar sobre el deporte adaptado es precisamente el hecho que no se ha formado suficientemente a los periodistas para informar sobre el deporte adaptado cada deporte tiene su background también la manera de referirse a los atletas tiene que ser muy cuidadosa y no podemos caer en estereotipos o simplificaciones porque cada caso es muy particular y por tanto yo considero que más allá de apuntar alguna recomendación específica o alguna recomendación general lo que recomendaría es consultar tres documentos clave que están incluidos en la plataforma una es algunas guías éticas del comité paralímpico internacional porque ahí se señalan multitud de casos y multitud de ejemplos y lo interesante es que no solo se apuntan preceptos generales sino que se indican palabras concretas a evitar expresiones concretas a reformular ejemplos de buenas y malas prácticas también recomiendo las guías éticas de la British Paralímpic Association la Asociación Británica de Deportes Paralímpicos y en otra dimensión también sobre la discapacidad de tipo psíquico las recomendaciones de Special Olympics más allá que señalar alguna recomendación concreta sería interesante que los periodistas pudiesen consultar estas recomendaciones porque les pueden orientar y les pueden instruir realmente y les pueden ampliar horizontes y resolver muchas dudas que muchas veces nos encontramos además son unas guías muy operativas como comento son documentos muy cortos muy concisos pero que incluyen ejemplos de buenas y malas prácticas a veces más allá de los preceptos generales se aprende mucho aprendiendo de casos concretos y de palabras y expresiones a fomentar y evitar Bueno y para finalizar acá tengo dos preguntas que son muy parecidas ¿Qué opinas de aquellas personas que saben de deportes están en el medio pero no son personas deportistas pero no son periodistas deportivos perdón y la otra es ¿Qué piensas de que muchos exjugadores y técnicos invadan los medios de comunicación y le quiten espacio a los que se preparan en una universidad? Evidentemente el rol del comentarista o el rol del periodista deportivo no profesional es un ámbito en constante disputa yo lo que creo que más allá de generalizar siempre es importante no perder el punto de vista de localizar realmente las personas que sepan sobre ese deporte muchas veces se critica un medio de comunicación da demasiado cabida a exdeportistas ¿pueden esta gente estar quitando espacio de trabajo a gente que se ha formado en la facultad? A ver tiene que haber una proporción de todo pero lo que es cierto es que cabe incluir y se debería contar siempre también con personas que sepan sobre el background de un determinado deporte por ejemplo si una persona está especializada en atletismo o una persona está especializada en natación o en alguna otra disciplina se tiene que darle también la oportunidad de desarrollar su tarea más allá de que sea periodista es decir yo creo que lo importante es conseguir un buen balance entre el periodista deportivo bien formado y también otras personas que ya sea en otros ámbitos de especialización o gente que sepa abordar el deporte desde su perspectiva cultural desde su perspectiva económica financiera y también exdeportistas que conozcan muy bien las peculiaridades de un determinado deporte de su táctica su estrategia también puede contribuir a una cobertura de mayor calidad lo importante es combinar diferentes perfiles para que una cobertura mediática ya sea en prensa escrita en radio en multimedia o en televisión le dé lo máximo al espectador esto se consigue mediante una combinación de perfiles siempre buscando la calidad del producto resultado bueno Javier muchísimas gracias por habernos acompañado por haber estado con nosotros durante este seminario web durante esta hora no sé si quieras decir algo más en todo caso pues reiterar mi agradecimiento a la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y sobre todo a todas y a todos que habéis estado siguiendo y por todas las preguntas formuladas ha sido muy interesante y por supuesto pues esto os invito no solo a consultar la plataforma e ir siguiendo un poco las novedades que vayamos incluyendo sino también pues ayudarnos a localizar otros instrumentos que puedan ser útiles y también sobre todo a seguir debatiendo a través de las redes sociales y otras plataformas con el último objetivo que es lo que nos preocupa promover una comunicación responsable en este ámbito en el ámbito deportivo pero también en todos los ámbitos del periodismo todas las iniciativas que puedan ayudarnos y que puedan ayudarnos a todos a reflexionar debatir y comentar sobre la calidad de la información todo es bienvenido así que muchas gracias a todos por estar aquí hoy y asistir a este seminario web